Música 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 ¡Vamos! 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 Estamos festejando el carnaval... ¡Ay! 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 Quisiera acabarse lo que quiere ver. ¡Hey! 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 ¿Quiere qué? ¡Hey! ¡Niquiera quisiera acabarme de vestir mis zapatos, la cobre! ¡Hey! ¿Quieres ser machoso? ¡Vos! ¡Vamos! 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 ¡Ya tengo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué tal?! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y ustedes están acabando el cendejo! ¡No puedo traer más! ¡No, acá pueden estar… ¡Ah! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?